Por más de 30 años los vecinos del distrito de Carabayllo no cuentan con agua potable ni alcantarillado. Por dicho motivo, hoy han salido a manifestarse por las calles de Lima Norte hasta llegar al Ministerio de Vivienda en el distrito de San Isidro para presentar sus principales demandas. ¿Cuáles son? La licitación de obra del proyecto de agua potable y alcantarillado para el distrito de Carabayllo. Son miles de vecinos que están movilizándose por las principales arterias en estos momentos del centro de Lima. Estamos exactamente en la avenida 28 de Julio, ya que desean que la Ministra de Vivienda pueda ratificar esta decisión, esta obra que desde años viene decidiendo. Pero vamos a conversar con los vecinos que se encuentran aquí. Señores, estamos en vivo para exitosa. Caballeros, estamos en vivo para exitosa. ¿De qué manera les perjudica a ustedes no contar con el agua potable, con el alcantarillado? Nosotros no tenemos agua porque nos vivimos en la cerra en parte alta. Ya nos quieren quitar los requisitos básicos con una obra que está aprobada y no nos quieren dar el agua y el desagüe, señores. Esperemos que la persona adina por el lugar sea sumando leche y que nos dé la luz verde para aprobar la obra, para que siga, para que todos tengan su agua y su desagüe en la parte alta, porque no tienen. ¿Cuántos ustedes pagan por agua, por un bidón? ¿Cuántos ustedes pagan? Mira, nosotros pagamos por cada aguaterra 20, 25, saben, nos cobran lo que ellos quieren. Pero nosotros necesitamos tener nuestros signitos básicos, nuestros aguas y nuestros desagües. Por lo tanto, nuestros niños están tomando agua de puquio, mientras que las personas grandes están tomando agua de chiladas. Y así no debe ser. Señora Presidenta, agrupación no va por venir. Necesito su agua, su desagüe, señora. Yo como vicepresidente, tengo que sacar adelante para que toda mi población tenga su agua y su desagüe, señores. ¿Cuál es su nombre, caballero? Yo me llamo Luis Alberto Sánchez Gaitán, señor. Muchísimas gracias a usted. Bien, entonces, Catiusca, aquí hay diferentes asociaciones y también de diferentes asentamientos humanos que se están haciendo presentes en esta movilización justamente para exigir esta principal demanda, que es el agua potable y alcantarillado, tal como te comentaba, por más de 30 años que no cuentan con este servicio y por dicho motivo están dirigiéndose al Ministerio de Vivienda Catiusca. Importante mencionar que la Policía Nacional se encuentra llevando la delantera y en todo momento está poniendo el orden para que de esta manera no pueda salirse de control dicha manifestación que se está realizando el día de hoy por los vecinos del distrito de Caraballo. Contigo, regresamos a Estudios Catiusca. ¡Gracias!